Una de las posibilidades que tiene la manta GoFast es que si no la queremos poner al paciente, tema de posible COVID, tema de evitar que esté en contacto directo con los materiales, podemos usar la GoFast. ¿Por qué? Porque ahora estará encima de nuestra manta GoFast y ¿qué va a pasar? Que no va a estar en contacto directo con el colchón de vacío y luego cuando lo transfiramos al hospital, ¿qué va a pasar? Que vamos a poder desinfectar la manta GoFast. Vamos a enseñaros por qué y vamos a ver cómo funciona con el colchón de vacío. Cuando tú digas, Mariló, vamos a quitar el tablero y cerraremos para el colchón de vacío. ¿Preparados para girar? Tensión ya. ¿Qué es esto? ¿Vale? Cuando quieras. ¿Vale? Pues aquí estoy viendo cómo la GoFast puede estar dentro del colchón de vacío, se hará la transferencia y el cuerpo no está en contacto directo con el colchón de vacío. Luego lo que haremos será desinfectar la manta GoFast, aunque también desinfectemos la otra, pero a la hora de trasladar también tenemos nuestras asas de transporte. Pues bueno chicos, acordaos que tenéis que suscribiros y nos vemos pronto en otra nueva tecnología. ¡Hasta pronto!